Ok, acabo de llegar el primer comentario Para hacer las cosas justas Yo les dije Tengo 13.000 comentarios aquí cargados Llegué hasta abajo después de como 5 horas Pero ya llegué Así que vamos a empezar Sé que he estado súper 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 perdida Pero les quería decir que es porque me han pasado muchas cosas últimamente Y como que he tenido mi cabeza al 100% en eso Y realmente no he tenido tiempo de hacer casi que nada Hoy voy a ir a un evento con Benefit De hecho va a ser un evento relacionado con el próximo sorteo que voy a hacer El que va a ser Solo Válido para México Me voy a arreglar ahorita Entonces me voy a arreglar, me voy a vestir Me voy a poner un vestido de naked En negro Estaba pensando con qué ponérmelo bien Pero nada, voy a empezar a arreglarme Y ya me van a ver Ya estoy lista Todavía no es la hora Así que me voy a tomar el café Me voy a comer algo Porque seguramente me va a dar hambre Y me termino de pintar la boca Y todas esas cosas Que obviamente tengo que hacer ¡Ya llegamos! ¿Cómo estás? ¿Estás preparada? Estoy preparada Para lo que vas a hacer Ya sabes qué vas a decir Ya sabes qué vas a hacer Más o menos Y ahorita la van a ver La voy a grabar Porque ya Creo que vas a hablar, ¿no? Sí Bueno, va a hablar Entonces ustedes ya van a ver Ok, esto les va a parecer súper chistoso Pero a mí me da como pánico escénico Cuando hay mucha gente Y les estoy hablando del baño Y me da demasiada pena Y cuando ese día Como que empiezo a transpirar Entonces me pongo como toda su voz ahí Ok, yo sé que es muy estúpido Lo que estoy diciendo Pero es en serio Me da pánico escénico Nosotros somos esa clase de personas Que no se va a sentar sin comida en la mesa O sea, nosotros vamos a llegar Y ver el evento Pero necesitamos tener algo en la mesa ¿En Venezuela también te dice once? ¿Qué? ¿En Venezuela? ¿Qué? ¿Once? ¿Como el almuerzo de comida? No ¿Lo que hay en medio de...? No, es como una merienda Ah, bueno, también se dice merienda Pero no importa Nosotros vamos a comer y merendar y todo De una vez Pero no lo es No, no es No No Estamos esperando, pero no No, no, todavía no Pero decidimos hacerlo porque no es un tema nuevo para nosotros Ya que desde nuestros institutos ¿Sabéis cómo? Chicas, ya acabo de terminar toda la charla Están diciendo que el 24 de junio es que van a sacar todos los productos Es decir que la ganadora lo va a tener antes que salga a la venta Como que mundialmente Así que ya van a ver todo lo que se van a llevar La próxima ganadora, el próximo sorteo A ver, el chiste de todo esto es que tienes que agarrar tickets Por cada puesto que pases, la explicación te van a dar un ticket dependiendo del producto que te guste Al final del evento puedes retirar los productos que le hiciste con estos tickets ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y estamos yendo a comer ahorita A un restaurante Que es como, creo que sí, creo que es vegano En verdad creo que es vegano Creo que es orgánico o vegano, que se llama Mora, Mora Aquí En Polanco Estuvo super cool el evento Estaban hablando Sobre la nueva colección que ya yo les había comentado Sobre las cejas y todo eso Y nada, ya Vamos a ir a comer, ahorita les voy a mostrar el lugar Miren, ese fue el outfit de Kitty Luceo Es el vestido de De Naked Que a Naked es un poquito grande pero Lo hace su trabajo Miren Les voy a mostrar que fue exactamente lo que tuve Igual A las ganadoras del sorteo de México En verdad le van a dar como que todos los kits A mí me dieron Es como que, o sea, hay muchos productos que se repiten En los kits Entonces me medio como que todo de uno solo Que se repite obviamente Aquí les voy a mostrar Lo que no salieron Pero luego me voy a mover mejor Miren, estos son todos los productos Sinceramente De aquí nada más conozco este Porque yo creo Que es como que le cambiaron la imagen Porque se llama igual que el otro Que es el Jimmy Brown Que es que sí, también de mis favoritos Pero No sé Yo creo que lo único que le cambiaron fue la imagen Porque debe ser exactamente igual que el El que yo tengo Pero es el único que conozco El resto no conozco ninguno Yo creo que Los voy a ir probando Y ya les diré Cual me gusta Y les voy a dar como que todos mis reviews De los productos Y se ve súper Súper cool Yo creo que En serio Lo que más me gusta a mí de Benefit O una de las cosas que más me gusta Es la imagen O sea, me encantan Como están hechos todos los productos Y los O sea, como que cada producto Es demasiado bien pensado Amigos Bellos Preciosos Ayer no hice nada Ayer llegué a la casa Eh Nada Pero realmente no hice nada Nada Ah Por cierto Yo no había querido hablar de esto Públicamente Esta broma Me llegó un día Tipo superarla Realmente O sea, la broma Él no me la hizo ayer Me la hizo antes de ayer O sea, no fue el día del evento Sino un día antes Yo fui a un casting Y yo llegué al casting Él me dijo que Íbamos a ir a cenar Con unas amigas de él Y me estuvo presionando Como que, ¿sabes? Tienes que apurarte Tienes que apurarte Porque ya O sea Y es como que semiformal Entonces yo estaba maquillada Pero me estaba como Rezacando de maquillaje Y eso Y él Tiene una manera muy particular De fastidiarme Cuando me está apurando Pero Es como que Cheryl Cheryl Y me dice como Ocho miles de Cheryl Y tipo Me saca de aquí Si es una de las cosas que Podemos pelear por eso Y ya estaba como que Con el nombre Y salí a decirle Como que ¿Qué te pasa? O sea Me dijiste que una hora Porque además él también me ha hecho eso Me molesté horrible Porque me estaba presionando mucho He hecho la crema Bati encima Miren yo No sé Yo me tengo que vengar de eso Seriamente Pero seriamente Él me hizo eso Y yo me molesté horrible Porque además Claro Mi cabeza Todavía tenemos la salida Con sus amigos Y en mi cabeza Era como que ¿Sabes? ¿Qué pretendo? O sea ¿Que vas a ir solo? ¿O que me Tengo que bañar ahora rápido Para salir a tu cena A tiempo? O sea Era como que Todo eso junto Y todo lo que le decía en el video Era eso Era como que O sea No vamos a llegar Si piensas que me voy a ir a bañar Y además que me había entrado Que si crema en el ojo Y me ardía Yo estaba súper súper molesta O sea En serio En serio No lo doblé Más o menos Ahora yo tengo que hacer algo Y tipo Vengarme en serio Mi venganza anterior Era estupidísima No Ya voy a ver Qué voy a hacer Yo estaba buscando bromas Tipo antes yo tenía un filtro O sea Yo buscaba bromas Y había gente que me decía bromas Y yo como que Ay no Eso es muy malo Pero ahorita Oigan Les voy a compartir esto Tengo mucho tiempo Que no comparto mi comida con ustedes Estas son unas tostadas francesas Que me acabo de hacer ahorita Llevan un huevo Completo Y una clara Se dice este Tiro Y Es con pan gluten free Que ven aquí Lo único es que obvio Jamás Un pan gluten free Va a salir igual Que un pan normal Porque la textura siempre Va a ser diferente O al menos Yo todavía no he probado Un pan gluten free Porque créanme Que he probado De todas las marcas Y todo Pero que tenga la misma textura De un pan normal Con harina Y bueno Nunca lo he probado Así que Igual está súper rico En serio Hey Ya estoy en Coyoacán Coyoacán En Condesa Vine a acompañar a Andrés A su entrevista O bueno A verlo Después de su entrevista Y ahorita acabo de entrar En una tienda ahí Que Tiene cosas de los Beatles Son puras cositas de los Beatles Qué bonito, ¿no? Es así bonito Es 450 del juego Muy bien Y a ver ¿Cuáles son las otras? Tienen libros Eso también estaría súper cool Porque no es nueva casa ¿La revista? La revista Sí Los libros los tengo todos Absoluto Yo revista Sí, me lo estaría Al final sí terminamos comprando Adornitos para la casa De los Beatles Ahorita vinimos a comer Sushi Estamos lejos de la casa Y como nos vamos caminando Andrés le va a dar una moridera ¿Qué quieres hablar? ¿Quieres decir algo? De... De... De tengo miedo ¿De lo que te voy a hacer? Sí Deberías Me alegra mucho ¿Todo tú sobre eso? Nada Y le dijiste lo de que Ibas a subir la barra Que yo había subido la barra Y que por lo tanto Tu broma tenía que ser Sí, claro También lo dije Eso es lo que me sufre Que sea demasiado considerada contigo Y que cada broma que yo veía No, lo de la bajada de pantalones Fue... Lo de la bajada de pantalones De pantalones fue chill Cada broma que yo veía Que me mandaban mis fans Yo decía Ay, no, pobrecito Y ahora no voy a tener Consideración contigo La bajada de pantalones Fue grave Esto ya fue peor Y la gente me lo escribió Y yo lo escuché Que ella pague con su propia medicina ¿Qué me vas a hacer? Vamos a hablar claro Estaba trabajando en eso ¿Tipo con qué? ¿Te han mandado muchas bromas? Sí ¿En serio? Ajá No, toma Quédate con tu mano No me interesa tu mano A la gente le gusta mucho Ver las comidas Cuando me vamos a los restaurantes Como que les gusta mucho Que uno muestre lo que muestre Cuando lleguen mis dos platos Porque pedí dos platos Se los voy a mostrar Uno siempre tiene problemas Con que Y si quieres yo me No sabes en dónde poner los palitos Y te pones aquí ¿Vale? Voy a decirle que está súper buena La sopa Tiene Vestales Tiene espinacas Tienen sidos de arroz Sipo rica Bueno, después de como tres días Ya me voy a despidir de este vlog Y quería decirles que he estado súper pendiente De verdad, de todos sus comentarios que me han escrito En mi canal de YouTube Y les quiero decir, o aclarar Que estoy leyendo todos sus comentarios Yo no sé por qué motivo YouTube me quitó algunos comentarios Y solo me deja ver otros Me han escrito también por correo privado Como que, ay Cheryl, te he escrito Pero no me parecen en el canal de YouTube No sé por qué YouTube me lo quita No lo sé, pero les quiero mostrar esto A 31.423 comentarios Más 3.000 y algo Que hay en mis comentarios de YouTube O sea, son como 33.000 más o menos Quiero que sepan que no solo estoy leyendo Los comentarios que están en los comentarios de YouTube Estoy leyendo también los que aparecen en spam Eso es como para que se queden tranquilos Ya llevo aproximadamente Como 25 personas elegidas Porque sinceramente Hay personas que no cumplen con los requisitos Y yo he sido súper cuidadosa con eso Porque me parece súper injusto Y que hay personas que obviamente Piensan que yo no me voy a meter en sus perfiles Y que no voy a buscar A ver si realmente me siguen en YouTube A ver si realmente me siguen en Instagram Como se los pedí Sino que realmente O sea, me ha llevado full trabajo Y por eso es que llevo tan poquitas personas Tengo apenas 25.000 25, pero 25 personas De 31.000 personas que me han escrito Porque hay personas que se han pasado de vivos Y piensan que no voy a revisar nada Entonces sí, en verdad Sí lo estoy haciendo súper súper justo Como les dije O no sé si algunas personas no me siguen en Snapchat Yo lo que hice Como sabía que iban a participar muchas niñas Y como dije que iba a ser internacional Estoy eligiendo 10 de cada país Esto lo voy a ingresar a una página web que hay aquí Esto es una lista En donde estoy colocándole como que un numerito A cada una Voy a meter que me diga un número Esta página de internet Del 1 al 100 Esa página va a elegir un número Y voy a buscar ese número Se los voy a mostrar todo por aquí Y me va a decir quién es la ganadora Para que vean que es súper justo Que yo no es que elegí a nadie en específico Sino que lo hice una página de internet Gracias en serio por participar Y por estar súper pendiente de este premio En verdad valía la pena Y se las puse súper fácil Van a venir otros sorteos Va a venir uno que ya les dije Que va a ser nada más válido para México Porque consta como de pasar un día conmigo Se van a ganar un kit también de Benefit Pero para las cejas Y voy a hacer otro sorteo Que luego ya les voy a decir También viene un encuentro aquí Con las chicas en México También estoy súper pendiente de decirles Dónde va a ser Pero sí les tengo una fecha Que creo que Creo es casi casi seguro Que va a ser el 11 de junio Entonces como para que vayan Apartando ese día para mí Ya les voy a decir Dónde va a ser Este La hora El lugar Y todo eso Nada Ya me voy a despedir Así que quiero que sepan Que los quiero mucho mucho Y gracias por estar súper pendiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!